¡Suscríbete al canal! ¿Esta montaña me recuerda algo? Cuente, cuente ¿No se acuerda? ¿Aquí es el paseo del trabajo con...? ¡Ah! Uy, madre, con ese frío me están dando unas ganas de orinar Madre, yo estoy igual, güey Vamos, a las tres Tres Oye, ¿qué está viendo? ¿Pero qué habrán tomado? A mí me gusta orinar así con pedito Usted me da vergüenza Ahí está bien ¿Voy jalado? Sí, sí Madre, no puedo dormir Sí, sí, vaya, vaya, vaya Uy, madre, fresas No, moras ¿Qué pasó, Dani? Alex, ¿ya he terminado orinar? No, yo no he terminado todavía, ya me arruche ¿Qué querés, Dani? ¿Qué? ¿Ya he terminado orinar? Madre, déjame que me concentre, hermanos Acuérdense que yo tengo pánico escénico ¿Aló? ¿Ya terminó? Uy, sí, es cierto, que yo andaba orinando Ma, sorry, sorry Bacy, para variar estoy perdido, como siempre ¿Qué es ahora, man? Ruchi Alex Me perdí, ma, ¿dónde está usted? Madre, yo también, weón Madre, no sé, algo me asustó y jalé corriendo, weón ¿Qué, Ruchi? ¿Dónde está, weón? Madre, la verdad es que no sé Es que me distraje comiendo moras y me perdí Pereza con esto, ma, siempre se pierden Alex ¿Qué? Madre, usted no, el otro Alex Me llamo Ruchi Ruchi, ¿qué quiere? Madre, ¿dónde está? Madre, ¿dónde estamos orinando? Siga directo Ah, madre, ya le llego, perro ¿Qué pasa? Madre, por el río Madre, ¿cuál río? Sí, sigue directo Ok, ya voy ¿Qué pasa? ¿Qué, Alex? Madre, qué perdida No, hombre, facilísimo llegar acá Digo, yo lo chequeé Madre, ¿qué miedo, madre? ¿Por qué? Madre, ¿qué sí? No sé, madre, que hay varas raras, weón ¿Por qué lo asustaron? No, no, pero hay mucha mosca, mucha varas Madre, qué lindo, qué lindo aquí Quedó lo atacan a los mariposos, weón Madre, ¿y Dani? ¿Dani? ¿Dani no estaba con ustedes? Y, madre, ¿Dani quedó allá, weón? Quedó allá ¿Y la comida? Madre, ¿qué es esto? Madre, ¿cómo salimos a la calle tan fácil? Madre, ¿qué perdida nos dimos, weón? Madre, ¿no nos falta algo? La hielera, weón Ah, pero está vacía No, 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 la ola está dentro de la hielera No, no, madre, ¿qué? Vamos, vamos No, 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 no